Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pepe Mars. Hoy les voy a platicar mis experiencias al conocer a Paris Hilton. Quédense, espero que les guste. Me ha tocado la suerte de conocer a Paris Hilton y verla en repetidas ocasiones cuando viene a México. Mi experiencia en general es muy buena. Pero en este video más que platicarles de las veces que he conocido a Paris, les voy a platicar todas las experiencias que están alrededor de la experiencia de conocerla. La primera vez era el año 2016. Estaba en México para presentar su perfume Gold Rush. Que por cierto, se lo regalé a mi mamá la Navidad del 2016. En ese entonces trabajaba en un programa de espectáculos que se llama Lavando Ajeno en Aguascalientes. Entonces investigué de qué manera podría cubrir yo el evento de Paris. Hablé con mi jefe y cuando los organizadores en la Ciudad de México me confirmaron que estaba invitado, pues me lo aprobaron en el trabajo. Como todo fue de última hora, me dieron los viáticos y dije, pues aunque me lo gaste, pero me tengo que ir hoy mismo. Tomé un avión y me fui. Llegué a la Ciudad de México como a las 11.45 de la noche. El evento se llevó a cabo en un antro de Antara, que se llama o se llamaba Joy Room. Me da mucha risa porque me acuerdo que llegué con la maleta porque como iba a estar varios días en la Ciudad de México para cubrir varios eventos, pues me llevé maleta. Entonces cuando menos acordaba me bajé del taxi, llegué a Antara, me metí al antro y llevaba la maleta. Gracias a Dios había paquetería. Ahí en la alfombra roja conocí a varios amigos como Ortigosa o como Alberto, que les mando un gran saludo que me echaron mucho la mano. Estábamos en el área de prensa y luego ya dicen, Bueno, con ustedes Paris Hilton. Y aparece ahí Paris Hilton. Yo estaba muy emocionado porque iba, por un lado, a cubrir la nota, a cubrir para el programa donde trabajaba. Y por otro lado, toda la vida yo había querido conocer a Paris Hilton. Me encanta. Además me encanta todo lo que hace, que ahorita hablamos de eso. Bueno, la grabamos, estaba en la cabina de DJ. Y entonces pasó a una sala lounge. Estuvo ahí con los invitados. Estaba conviviendo con amistades, con algunos otros artistas. Y bueno, yo dije, quiero hacer varias cosas. Quiero obtener una declaración de Paris. Ya había estado ella dando entrevistas, declaraciones, pero yo apenas había llegado. Entonces era el único momento en el que yo iba a estar con ella. Entonces lo que hice fue quedarme ahí hasta que se acercara a mi cámara y a mi micrófono. Y por fin se acercó. Estaba Gabriela Spanik, la agrupación que se llama Fabulosos Noventas, donde está René de Cabá. Estaba Mariana Botas y Jessica Segura, que a ellas, por suerte, me dieron también la declaración, porque yo, algunos meses antes, las había tenido de invitadas en el programa donde trabajaba, para promocionar la obra de teatro de la familia de 10. Y también platiqué con Potro de Acapulco Short y con varios más. Cuando por fin no obtuve la declaración, dije, bueno, misión cumplida. Cuando nos pidieron que no grabáramos más y que guardáramos el equipo, fui a guardar la cámara y regresé. Estaban dando champán o de champaña. Muy rica, por cierto. Pomeri o Pomeri. Y pues yo dije, se me antojan unas cervecitas. Ya me tomé una en el avión. Y pues ya, compré mis cervezas, hice amigos ahí en el antro. Y dije, ahora va mi brindis con Paris y mi selfie, ¿por qué no? Y bueno, yo nunca me iba a imaginar que podría estar de fiesta con Paris Hilton. Fiestecita, muy a gusto. Y en varias ocasiones se acercaba a ella para todos los que estaban pegados en el sillón. Obviamente había mucha gente ahí. Agarró mi celular, porque ella suele agarrar los celulares, y tomó tres selfies. Y así es como conocí a Paris Hilton, gracias a este perfume que se llama Gold Rush. Se pasaron las horas y dije, no me acuerdo dónde me voy a hospedar. Ya chequé en el celular y me pude ir. Esa vez renté una habitación de Airbnb ahí mismo en Polanco, pues tenía que ir a un lugar cerca de donde iba a estar. Después me cambié a otra habitación de Airbnb por el Zócalo, porque ese día en la noche me fui al concierto de Alejandro Fernández. Estuve a punto de ir al concierto de Damas Gratis, la agrupación de Cumbia Villera de Argentina, pero ya no me dio tiempo. 2017. Tomé la decisión de irme a vivir a la Ciudad de México. Para el mes de julio de 2017 estaba renunciando a mi trabajo en el programa con mi amigo Alfredo Molina, que le mando un gran saludo y lo quiero muchísimo. Y mi jefe me pidió que me esperara un mes. También le mando un gran saludo a Gabriela Costa. Finalmente, el 31 de agosto del 2017 fue mi último programa. Y bueno, según yo me iba a ir unas semanas después. Resulta que me fui de paseo con mi familia y con mis amigos a Zacatecas, a León, a varios lugares. Y cuando estaba a punto de irme, lamentablemente ocurrieron los sismos. Los sismos de septiembre. Cuando ocurre esto y vemos que es una gran tragedia, por varias razones, tomé la decisión de no irme. Aunque me quisiera ir, había lamentablemente mucha gente afectada. E incluso pensé en irme de voluntario, pero dije, ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a comer? Y pues no me fui. Y me esperé todo lo que restaba de septiembre. Me esperé octubre. Y en noviembre ya no pude más. Hablé con algunos compañeros que se dedican a hacer locución. Y me dijeron, ahorita no hay trabajo, es fin de año, ya se grabó todo, ya está todo. Y dije, algo tiene que salir. O por lo menos puedo conocer la ciudad para cuando arranque el año, arrancar con todo. Me enteré que nuevamente venía Paris Hilton. Y me fui con Charlie Zoddy ese día. Y nos quedamos de ver con mi otro mejor amigo, Diego, que también le mando un saludo. Y nos fuimos hasta por Perinorte, allá donde está la bodega gigantesca de Pricious. En esa ocasión venía a presentar su nuevo perfume de la gama Rush, Rosy Rush o Rosé Rush. Después de Gold Rush, que es el que les presenté, y Gold Rush Men, en ese intermedio salió el Gold Rush de Caballero. Y bueno, había una alfombra roja que organizó Rodrigo Fragoso, que también le mandamos un saludo. Estaba Patricio Borghetti, estaba Raquel Vigorra, muchos artistas de novelas de Televisa y otros más enamorándonos. Y bueno, por fin, apareció guapísima, rodeada de escoltas. Hacía mucho calor. Entonces, cuando ella necesitaba darse un retoque, como que metía la mano en su bolsa, sacaba el maquillaje. Y cuando sacaba el maquillaje, todos los guaruras la rodeaban para que nadie viéramos cómo se daba el retoque. Terminaba y se alejaban otra vez. Es algo exquisito ver a París caminar, porque camina como si siempre estuviera en pasarela, con una seguridad, con una sonrisa. Se acerca a dar entrevistas, se acerca a abrazar a las personas. Me dio nuevamente París la oportunidad de entrevistarla, aunque sea breve. Después pasamos al evento, tomamos algunas imágenes, estuvo modelando ella su calzado y teníamos que irnos para que no se nos hiciera tarde, porque íbamos hasta la colonia Cuauhtémoc. Regresamos, nos tomamos algo por ahí en Reforma y después ya nos fuimos a dormir. Eso fue, si no me equivoco, un miércoles. Pasó el jueves, hicimos varias cosas, Charlie se regresó y el viernes estuve investigando. Y otra vez París iba a estar ahora en una convivencia con los que habían comprado la nueva fragancia Rose & Rush. Y bueno, dije, vamos a sacar más material para Show Me y ahí voy. Bueno, llegué hasta el Centro Comercial Santa Fe y me encontré a mi amigo Alberto. Va a ser en la cantineta del Beco, que está enfrente del Hotel Westin, ahí por el Hotel Hilton en Santa Fe. Llegaron los fans, se metieron y bueno, ya, pude pasar. Entonces estuve tomando imágenes, tomando fotos, entrevistando a algunos de los fans. Llegó París con un suéter, un saco de peluche rosa, unos lentes, se veía otra vez espectacular. La cosa era que París puso en su Instagram, los primeros 20 que lleguen al Centro Comercial Santa Fe van a poder tener una convivencia conmigo. Pero llegaron como 40 o 50. A los 40 o 50 los atendió. Hacían una fila, pasaban con ellas, se tomaban fotos, les autografiaba fotos, el perfume y ahí pues había bocadillos. Me esperé hasta el final y me dijeron, pues pasa. Y entonces en esa ocasión no fue una entrevista, pero fue algo muy padre porque pude platicar con ella rápidamente, un minuto o dos. En ese entonces había venido a ayudar a los afectados del sismo. Y bueno, le dije muchas gracias por venir a ayudar a las personas, muchas felicidades por la línea de ropa, por los perfumes. Y bueno, ya, la foto. Nos tomaron una foto y ella tomó otra vez mi celular y nos tomamos la selfie. Y esto me llevó a otra cosa padrísima en mi vida que les voy a contar en otro video. Ahí uno de los fans me dijo, oye, ¿me puedes tomar una foto con tu cámara? Y le dije que sí, pero después él se me perdió. Cuando se terminó el evento dije, estoy hasta Santa Fe, ¿cómo me voy a regresar? Salí y de pura suerte me encontré a Pablo, que es el fan que me había pedido que le tomara una foto con mi cámara y que me la compraba. Entonces ya le dije, hola, pásame tu correo para darte la foto y no sé qué. Y dice, sí, ¿cuánto va a ser? Y le dije, nada, nada más ayúdame a regresar a la ciudad, por favor. Y me dice, pues yo voy para el metro Sevilla, ¿tú a dónde vas? Y le dije, voy a la colonia Cuauhtémoc, ahí por el Ángel de la Independencia. Dijo, está súper cerca. Tomamos un camión, nos fuimos al metro, creo que a Tacubaya. Y después en Sevilla lo estaba esperando un amigo de él. Durante el camino le platiqué que me dedicaba a los espectáculos, que tenía un programa. Y me dijo, el amigo que me va a recoger ahorita tiene un podcast con el maestro Goudini. Por supuesto que lo conozco. Te lo voy a presentar. Pero bueno, me subí, hablé con Raúl y me dijo, te espero el lunes aquí en La Diana Cazadora para que me acompañes a grabar el podcast con el maestro Goudini. Que le mando un saludo muy grande al maestro Goudini, a Raulito Noriega y a Pablito. Esa es mi historia con París en el año 2017. En el año 2018 venía a presentar el cuarto perfume de la gama Rush. Platinum Rush, oh, Platinum Rush. Y me lo perdí. Sí, no la pude ver en esa ocasión. Esa es mi historia con París en el 2018. Por alguna razón yo tuve que regresar a vivir a la ciudad de Aguascalientes como en septiembre o en octubre del 2019. Justo me había regresado y Charlie Soddy y yo nos enteramos que París iba a estar obvio en la Ciudad de México otra vez. Agarramos el avión y nos fuimos a la Ciudad de México. Nos recibió mi amiga Adriana Moreno, que siempre nos trató súper bien cuando íbamos a su casa. Y nosotros sabíamos que París iba a tener un día muy ocupado en el Hotel W. Me parece que era un jueves o un viernes, no recuerdo. Tuvo reunión con una asociación, que por cierto, donó. Se reunió también con gente que distribuye sus productos. Y por supuesto que tuvo una convivencia con los fans. Y en la noche tuvo una reunión también con varios influencers. Y tuvieron una convivencia pues así como en un año. Pero bueno, Charlie Soddy y yo, vamos a dar un paseo. Estábamos por la ciudad y dijimos, vamos a ver cómo va todo en el Hotel W. Nos fuimos al Hotel W, ahí a Polanco. Y pasamos, ¿a dónde vienen? A lo de París. Ok, pasen. Entramos y ya saben, la decoración como siempre, padrísimo. Por todos lados decía Electrify. Estaba muy padre y estaba ella firmando autógrafos. Estaba conviviendo con todos ahí. Dio unas palabras y ya, se despidió. Después había una piñata. En esa piñata había huevitos. Y adentro de esos huevitos podían venir un papelito que decía perfume. Y te ganabas un perfume y la pasamos muy padre. Vimos a París otra vez, 2019, Electrify, todo chido. El sábado París iba a estar en Suburbia. Un Suburbia gigantesco que está en el Centro Comercial de Plaza Universidad. Ahí en la calle Parroquia. Y ahí teníamos acceso para prensa. Entonces llegamos y otra vez. La decoración impresionante. La empresa que organiza siempre se luce. Había todo un aparador de Electrify. Había una cabina de DJ muy grande. Te regalaban helado. Y bueno, ya estaba la fila. Para quien haya adquirido Electrify. Se tomara la foto, se tomara la selfie, se tomara video. Este perfume Electrify yo se lo regalé a mi hermana la Navidad del 2019. Electrify. Y bueno, los kits de París regularmente traen el perfume grande, que es este, gel de ducha, crema y el de bolsillo. Y nada más de repente me habla Charly. Ya no lo veía yo y me dice, Pepe, vente para acá atrás. Si acá va a salir. Y yo estoy hasta acá enfrente. Y efectivamente vi a París desde que salió de la puerta de servicio o de los empleados. Y dije, si no platico con ella aquí, seguramente allá tampoco voy a poder. Y cuando ella iba caminando, yo iba caminando atrás de ella. Y muchas gracias París. Como siempre, me contestó mis preguntas. Le hablé sobre el gran año que había tenido en el 2019. Bueno, lamentablemente acababa de fallecer su abuelito. Pero tuvo un gran año porque estuvo en Tomorrowland. Que precisamente estamos en el mes en el que se celebraría Tomorrowland. Pero bueno, ahora por la pandemia no se pudo. En Tomorrowland estuvo muy presente porque tuvo su propio set en un escenario principal. Estuvo con Madsen, la esposa de Dimitri Vegas. Juntas tienen una canción que en ese entonces era casi nueva que se llama Long Walls. Está padrísima, escúchenla. Y también venía de estrenar una canción con Dimitri Vegas y Like My Best Friend's Ass. Donde en el video sale junto a Kim Kardashian que siempre se ha sabido que son grandes amigas. Algunos las ponen de rivales, pero si recientemente salieron juntas en un video, no creo que estén peleadas. También estuvo Paris en el escenario de Dimitri Vegas y Like Mike. Junto con otras estrellas estuvo ahí David Guetta, estuvo Armin Van Buren y estuvieron algunos influencers de aquí de México. Estábamos platicando sobre eso, el nuevo perfume Electrify. Todo esto mientras nos dirigíamos hasta donde iba a ser la firma de autógrafos. Después ahí ya estuvimos recolectando material. Se volvió a acercar conmigo y me volvió a dar otra entrevista que fue muy similar. Y hablábamos sobre su viaje a Australia. Me parece que es el segundo país que visita después de México en ese lapso de la presentación de sus perfumes. ¿Es el segundo país que se ha hecho para ti? ¿Es el segundo país que se ha hecho para ti? ¿Es el segundo país que se ha hecho para ti? Gracias, sí. Es un segundo país que se ha hecho para ti. Es un festival increíble y me encanta trabajar conmigo y Like Mike. ¿Y ahora Electrify? Sí, Electrify es mi 21 de hoy. Estoy muy emocionada. ¿Estás en Australia o en dónde? ¿Australia? ¿Dónde vas? Pero bueno, creo que no fue a Australia porque en enero ya estábamos con lo del coronavirus, si no me equivoco. Después de ahí nos regresamos a casa de Adriana, que después se fue a Londres a vivir un tiempo y le tocó por cierto allá lo del coronavirus. Y esa fue nuestra historia con Paris Hilton en el 2019. En este 2020 no lo sé, no creo que venga Paris. La hemos visto muy activa, estuvo haciendo un concierto online cuando estaba iniciando la pandemia. No sé si vaya a venir con nueva fragancia, no sé si nada más la vaya a lanzar. Estoy investigando. Creo que la forma en que ella trabaja es muy padre. Sabe lo que quiere, sabe lo que hace, sabe que acercándose a las personas, haciendo fotos, conviviendo con ellos, los puede conocer y además hace que la gente la quiera, la busque, escuche su música y que compre sus productos. Quiero presentarles también el perfume que yo uso, que es Just Me. Es el, si no me equivoco, el cuarto perfume. El primero también lo tengo aquí. Le gusta mucho a mi hermana la mayor. Es de OG, el rosa, el clásico. Después salió de OG, el azul, el de hombre, el que huele a sandía. Después sale Just Me, el rosa. Y luego sale Just Me, el mío, mi favorito. Cuando tenía 17 años lo tuve por primera vez. Después lo volví a tener y ahora lo tengo otra vez, pero ya se me va a acabar. Y por supuesto que también tengo mi juego de colchas, mis edredones. Se duerme muy a gusto con estos productos, eh. Muy a gusto, muy padre. Eso es todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Soy Pepe Marx. Aquí pueden encontrar todas mis redes sociales donde seguirme. Suscríbanse a este canal y suscríbanse por favor al canal de Show Me. Porque estamos a punto de estrenar un programa diario sobre espectáculos, música, cultura, estilo de vida, moda. Y aquí en el canal de Pepe Marx vamos a estar subiendo videos de variedades. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. I love you all. I love you all. I love you baby. I love you. I love you. I love you.